Con el Diego Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, ¿cuántos policías fueron mordidos por perros y qué fue lo que exactamente ocurrió? En el marco de este operativo policial, donde logramos cinco capturas por tráfico de estupefacientes, en tres diligencias de allanamientos y registros que realizamos a un sector en el barrio de San Martín, logramos incautar no solamente sustancia estupefaciente, capturar a estas personas, dinero en efectivo, sino infortunadamente nuestros policiales que atendían esta diligencia fueron atacados por unos perros de raza pitbull, los cuales presuntamente estos delincuentes se habían entrenado para atacar a personas que ingresaran a estos inmuebles. Con este ataque, ¿qué afectación generaron los policiales? Bueno, dos policías de la SIGI han resultado con mordeduras en las piernas, están ya recuperados, están ya nuevamente activándose a sus labores. Y un compañero, un policía del grupo operativo de la Fuerza Disponible, sí está recibiendo una atención médica, está hospitalizado, recibió mordedura en sus partes íntimas, en sus genitales. ¿Con él no podría inducir o sospechar que los perros estaban allí para cuando la policía llegara en algún operativo como ocurrió? Es posible. De todos modos, estos delincuentes tenían unas barreras antes de ingresar hasta el punto. Ejercían esta actividad de tráfico y expendio estupefacientes a través de unas rejas que tenían en los antejardines de estas casas, lo que siempre impedía que la policía llegara directamente hasta el inmueble, de que efectuara la captura e incaptuara la sustancia. Pero la astucia de nuestros investigadores, en el marco de este proceso que se adelantó con Fiscalía, logramos adaptar la figura del agente encubierto, el cual registró varias horas de video, donde en más de 53 eventos fueron grabados, expendiendo y comercializando con estupefacientes. Con él, finalmente, los policiales que resultaron mordidos en esta operación con la banda del hueco, ¿iban a ingresar a la vivienda donde se iba a hacer el allanamiento? Repito, estaban en el desarrollo de una actividad de allanamiento y registro dentro de este inmueble. Con él, finalmente, ¿esta situación le deja secuelas a alguno de los policiales teniendo en cuenta que esas mordeduras podrían generarle algún contagio? No sabemos aún. Están en tratamiento médico, están bajo observación. La primera medida que realizó nuestro equipo médico de sanidad fue el de imponer las vacunas. Fueron impuestas todas las vacunas con el fin de evitar afectaciones y ya hay que esperar la evolución médica de los mismos.